A ver, ¿cómo iba esto tío? Esto era el modo de evolución, ¿no? Yo es que el que me sale y muere es el Nifrospeed Porsche de Play 1. Este es completamente distinto y es mucho mejor. Evolución. Efectivamente. Estamos en la era dorada, en 1982. Nos acopramos... Nos acordamos y nos compramos. Lo hemos mezclado todo. Estamos en el año 82. Nos acabamos de comprar el Porsche 911 Carrera RS 2.7. ¿Qué tengo aquí tío? ¿Qué coches tengo? Tengo el 356A Super Speedster, el 56B, el 911 Coupé, el 911, el 550A, el 914 que le hicimos swap. Y ya está, ya no tenemos nada más tío. No, pues ya está. Este fue el último que nos compramos, ¿no? Este fue nuestro último coche. No, la época de los 60 ya me la pasaba. Nos la pasamos en el primer directo. Estamos ya en los años 80, 70, 80 más o menos. Y yo, y yo, y yo, y yo de loco. Y yo, como mega mola, ¿no? O sea, blanco con el carrera en rojo y el interior en rojo. Esto es como fantasía absoluta, tío. Qué locura. Qué locura, tío. Qué guapo. Son gilipolleces. Pero, tío, suma puntos. Esto es como un forzavista de hoy día. Yo prefiero, los Porsches viejos los prefiero en verde. Yo el Turbo me gusta en verde, en concreto. Bueno, a ver. Coches nuevos. Me hará falta un 944, creo, ¿verdad? Tipo de evento, torneos, carrera de club clásicas. ¿Qué hay aquí? 356. Relopeo, Copa 911 clásico. En Monte Carlo. Realmente, ¿cómo se avanza? Se avanza con los torneos, ¿verdad? Torneo, 914, 944, 911 Turbo. ¿Me puedo comprar un 911 Turbo, tío? Así, apelísimo. ¿Me lo puedo comprar a Apple, un 911 Turbo? ¿Me da? Creo que no me da. Tengo 47.000 pavis. Sí, la música, la más suena del Need for Speed Porsche GP1 me encanta. Utilizo mucho en mis vídeos. El de mañana, de hecho, lo utilizaré. Mañana tenemos vídeo en YouTube, ¿eh? 944. Es verdad que el shader de la sombra se ve un poquillo regulero, pero bueno. Más o menos se entiende que es un 944. Pero yo estaba buscando un 911 Turbo. Ahí está. ¿Qué cuánto cuesta? ¡78.000! Acuétate. Este es el que me gusta a mí en verde. Este me gusta así, en un verde clarito. O así. Y el interior. ¡Buffer interior en crema! ¡Oh, cómo mola! En verde y en crema por dentro. ¡Qué guapo! El motor JPG... Hombre, ¿tú qué espera, Luchito? Estamos en el año 2000, tío. Bastante que tenga un motor, ¿sabes? Bastante que se pueda ver el motor. Si empecé a sacarle faltas a un juego por los gráficos, no estás en el canal correcto. Yo solamente informo de ello. Vale, pues entonces para el 944. ¿Qué nos da? ¿Nos dará para el 944? ¿Qué cuesta? 38.000. Sí. Parece que sí da. Para esa sí da. Para esa sí da. Pero a mí el 944 me gusta en rojo. Y el interior me gusta en negro. En plan cuero. Me mola así. ¿Os mola así o qué? Hoy he activado el cambiar color, ¿eh? Por si os mola algún color más podéis plantearlo. A mí me gusta así tal cual, ¿eh? Tal cual. Rojo con el interior en negro. Sencillito. Funcional. Espera la versión turbo. La cosa es que yo todavía no lo tengo disponible. Claro, porque todavía no me ha avanzado. Estamos en el año 82. Acá sale el 944. Mira que la frase para grupos americanos. Confirmo. Confirmo. Confirmo muchísimo. Entonces quizá nos convenga más un 911, ¿no? Y el 911 lo tenía. Tenía el 911 cupé estándar. ¿Eh? ¿Y esta línea? ¿Cuándo le pusimos esta línea, tío? ¿Qué pinta esta línea negra aquí? ¿Esta línea azul? ¿Cuándo le pusimos esto? Tiene 181.000. Es verdad. Tengo 171.000. Hostia, pues ya habíamos farmeado bastante. Cada problema me ciego, carajos. Grande. Pues ya habíamos farmeado bastante. Yo digo que es que hace 3 años que no juego a esto. Sí, sí. Esto no será underground. Si lo habéis hecho, se lo voy a quitar ya. Perdón que te diga. Esa línea se la voy a quitar ya. Acesorio 1. Ninguno. Adorno. Ninguno. Ah, vale. Es que se ve que se ha desbugueado. El mío era así. El mío era así. El mío era así. Correcto. El mío era así. El mío era así. Ahora sí me voy a cuadrar un poquito más. Vale. Pues entonces para avanzar en el juego. Torneo. 9-11 Turbo. Carrear esos .7. 9-11 Turbo. Hombre, pues me pintaría mucho bien en el 9-11 Turbo, ¿no, tíos? Copa 9-11 sin Turbo. Cote de azul, Schwarzball y Corsica. O podemos piarnos esta con el 9-11 recién comprado, ¿no? Porque de 9-11 que había para comprar así de modelos, tío. En el 9-82. Ya había una buena gama de 9-11, ¿eh? No son los míos. Coches nuevos. A ver qué hay. No hay nada más. Claro, pero como... Vale. Disculpadme, tío, que estoy un poco perdido. Pero es que hay un coche de segunda mano. ¿Habrá coche antiguo? Hombre, este está en un excelente estado. Este está fresquísimo, tío. No, ¿qué más hay? Mira, 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 mira. Hostia, pero este cual de revés tal vez había hecho una puta mierda. Por eso me quedo con el mío, que está nuevo. Literalmente, está nuevo. Pues no, otra cara. Son 2-3-5-6, tío. No está ya esta época ya la clase G de... La serie G del 9-11, tío. Pues sí o que no. Pues entonces vamos a pillarnos el 9-11 normalito. ¡O no, espérate! Sin turbo. El carrera RS no tenía turbo ninguno. Tenía un motor gordo y muy mala hostia, pero no tenía turbo. Pues vamos a ir con el carrera RS del tirón. ¡Del tirón, eh! Pues entonces ya está, confirmadísimo. Copa 9-11 no turbo, turbond. Y con el carrera RS. Venga, tío, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale, que funcione todo. Por favor, a la primera. Por favor. Vale. No funciona el mando. No os preocupéis. Se puede mapear en un momentito. No os preocupéis. Se mapea, se mapea. Podría pasar y por supuesto en directo pasa. Nada, nada. Economía al 20. Ya, ves. No os preocupéis. Controle. El juego empezará a ir a dos fotogramas. Pero no os preocupéis. Lo mapeo rápido. Acelerador. Le he pulsado. Joder, mira que no quería que pasase esto en directo. Pues nada, pasa en directo. Ahí está. Vale. Hay que volver a mapear. No sé por qué es un bug de... Uno de los muchísimos bugs que tiene esta versión. Bueno, esta versión. La compatibilidad con Windows 10 del Nifra Big Ports. Fue mi mano, la A. Luego empezaré rápido. No os preocupéis. Luego empezaré rápido. Solamente es en este menú. No sé por qué. Girar a la izquierda. Pues se girará a la izquierda toda la vida. A la izquierda. A la derecha. Pues lo mismo, pero al revés. Ahí estamos. Aumentar marcha. La B. Reducir marcha. La X. Así os comparto mi config. Mi setup. Restablecer coche. El botón back de toda la vida. Cámaras. Este. El RB. Creo que es. O el LB. RBR. No. LB. Y mirar atrás. El otro. Ahí está. Ya la control avanzados. Ya lo último. Las luces se encienden con la I. De toda la vida. Claxon. Pulsar el joystick hacia adentro. El joystick del lado derecho. Izquierdo. Vale. Luce de emergencia. Esto me encanta. Crucete abajo. Qué jugazo, tío. Pues espérate que lo juguemos. Espérate que lo juguemos. Loco. Espérate que lo juguemos. Esto está muy guapo. Mira a la derecha. El otro joystick. Y me voy a ir a la izquierda. Ese mismo joystick. Pero para el otro lado. Vamos. Tú puedes. Ahí está. Suscríbete a alguien. Marcos. Muchas gracias por suscribirte, tío. ¿Cuántos van ya? ¿Siete meses conmigo? Pues muchísimas gracias, tío. Y como siempre. Bienvenidísimo. Intermitente izquierda. Crucete izquierda. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Y el derecho al otro lado. Y la vista delantera, que no sé para qué sirve en realidad. Yo la pongo como en la cruzita hacia arriba. Y ya con eso terminamos. Vale, ya estaríamos listos, tíos. ¿Has visto? Facilito. No quería que te pases en directo. Pero los juegos antiguos son imprevisibles. Y ya voy otra vez a esto funcionar normalmente. No os preocupéis. ¿Ya ves? Ya, pues venga. Canal RS. Copa. Nuevo once sin turbo. Pa' delante. ¡Race! A ver ahora. Si tenemos suerte. No, es que las físicas de primero son una puta mierda. Mira, ya funcionamos. ¿Por qué para un lado no gira y para el otro sí? Con eso está nuevo, ¿no? Con eso está nuevo. Espérate, espérate, espérate. Aquí hay una perturbación en la fuerza. Creo que no he mapeado. Creo que aún así no hubiera un control. Salir a Windows. ¡No! Salir a Windows. Es que había... Para un lado que giraba y para otro que sí. Y digo, ¿está la dirección rota? No, no. La dirección está perfecta. Nada, nada. Control de cámara gráfica. Su puta madre. ¿Lo ves? Claro. Girar a la derecha le he dado para abajo sin querer. Fatal por mi parte. Fatal. Ahora sí está bien, colega. Es un Opel Gusti. No, esto no, no, no. Quiero evolución. Evolucione. Ahí está. Y todo lo demás está correcto, ¿no? Vale. Ya van tres cuotas que tengo que pagar, ¿eh? Él perdió 20.000 pavos así en un momento. Así de buen rollo. Venga, la tercera valenciana. Vale, ya gira. Ya gira. Vámonos. ¿Cuál cámara os mola más, tío? ¿Esta, esta? ¿Esta o la interior? Cuidado, cuidado. Vale, ese espíritu, pote de azul al revés. Este espíritu lo veréis en el vídeo de mañana, por cierto. La interior es la que mola más. Ahora más y no frena. No, no, frena, 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 por suerte. Lo que no tengo es ninguna zona muerta. La quité toda cuando puse el volante para probar, claro. ¡Wow! Momento Porsche, confirmado. Esta es la bonita, tío. Me encantan los sonidos de este juego. Cómo suenan todos juntos. Qué bonito suenan todos los Flash Six, tío. Suspensión jodida ahí. Hostia, tenemos delante al todopoderoso Dela. ¿Os acordáis de Dela, tío? ¿Os acordáis de Dela? Dela. Razor. Nemesis. Borotos. Dela es el que realmente aquí parte la pana. Mucho cuidado con el gas. Este juego es premio un montón. Tenéis cuidado con el gas, con los gatillos. Vale, nos colocamos en el segundo puesto. Vamos adelante a Dela. No parece esto muy difícil, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Llegamos al muelle. Voy a atajar por aquí, ya que estamos. Tiene coche más leche para hacerlo tomar las curvas, tío. Dela ha tomado el atajo. Yo voy por el puerto, voy por el muelle. Pero va a ser algo más fuerte que él. Ya ves algo más fuerte que él. Cargarse las cosas facilitas, ¿eh? Por cierto, ¿cómo coches el juego? La música está baja, ya lo sé. Pero el juego lo escucháis bien. El motor y demás lo escucháis bien. Parece un mapa de juego Porsche 2. A mí los mapas de este juego me flipan. Creo que es uno de los peces que a mí me gustan del libro de mi Porsche. Y el juego bien, vale. Divino, fantasía, entonces. Me da un miedo. Entrar más fuerte de la cuenta con este coche en una curva o frenar durante la curva. Hay que frenar antes, si no el coche se va de culo, seguro. Mira, 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 mira. Mala idea, tío. Es muy Porsche, es muy Porsche. Pongo ahora la música, venga, va, pongo la música. La música la pongo ahora. Y de hecho también pongo un poquito de zona muerta. Que de zona muerta no tengo ninguna. Pedro, esto me pregunto que hay que pasar este campeonato. Por favor. No me hagas esto, Porsche. Vámonos, vámonos. Me da que viene Dailan. La música realmente se escucha, pero muy bajita, por el tema del copy. Es que creo que había una canción en concreto, en Ifra Speed Porsche, una canción en concreto que tenía copy. La demás te daba igual, pero una sí tenía copy. Esperamos que da igual, que asopla. Bueno, pues, no ha sido tan fácil, no ha sido tan difícil perder una toma de contacto, eh. Ahí está la meta. Voy a frenar aquí un poquito, porque el coche aquí, al llegar a meta se vuelve loco. Y la hostia te la pegas de gratis y encima pagas tú la factura. Así que, no interesa. Bueno, primera carrera ganada, ha sido facilita, eh. ¡You've won the race! ¡You've won the race! Amazon se llamaba uno. Amazon, Steel, París, Parise, Windu, Blacklass, Leapfoot, Amazon, Prime, Video. Y yo, ok, guapo, ¿estás esto? Y soy el líder del campeonato. Por fantasía. Con un carrera de eso no lo voy a hacer. Con un carrera de eso no lo voy a hacer yo el líder. Vale, eh, la música la puedo poner ya. ¿Puedo poner uno, la música, y dos, la zona muerta? Ahí está, Forf, está en zona muerta. Facilito, ahí está, así me gusta, fácil de entender. No sé por qué, pero la pantalla de la configuración de los controles se buguea un montón. Hay que elegir el mando de la... El mando de la keyboard, correcto. Vale. La cosa es que tiene la zona muerta bastante. Vamos a moverlo un poquito por si acaso. Tú puedes, ánimo. Ahí está. Vale, y ahora la música. O la subo. Súbeme la radio que está en mi canción. Aquí ya va bien. Aún se sienta va bien. Aún se sienta lo veis bien o qué? ¿60 está bien de sonido? No, no sé por qué, pero se buguea. Gafas de sol, me las pongo ahora mismo. Darme un segundo que la encuentre. Aquí está. ¿Se escucha bien? O sea, lo que es no leer el chat con sin gafas, tío. Ahí está, la miopía galopante. Vale, se escucha, perfecto. O venga. Del tirón, eh. Del tirón, tío. Sigamos. No, no. Agustín sin lentes es una cosa rara. Agustín sin lentes. Bueno, pues no voy a arreglar el coche. Vamos a la siguiente carrera del tirón. Ya cuando tenga reventado todo, pues ya lo arreglo. Vámonos. Vale. Suiza. Ahí pone Suiza, ¿no? Los faritos. Ahora esto... Oh, perfecto. Ahora sí va perfecto el mando, tío. Ahora sí va esto de maravilla. Qué guapo el negro con... Dago con el vino en negro. Hostia, dale en contraataca. ¡Oye, va, va, va! Aquí voy a poner la cámara exterior porque tengo más perspectiva de todo porque este mapa no me lo conozco tan bien como el decote de azul. A por Daila. Soy muy fan de ver este coche surtido al poquito de vueltas. A este coche no hicimos ningún reglaje, ¿no? Tal cual lo compremos tal cual lo hemos utilizado. Me cuela aquí por la maderera. Divinamente. Esta carrera es para utilizar los carreras RS, ¿eh? Es una locura cómo va este coche. Ahí va, ahí va, ahí va. Curva sobre de momento. Hostia, con Dilan, ¿eh? Escuchad que Dilan me está apretando las tuercas. Cuidadito, ¿eh? Uno pone el mapa y otro pone la carretera. Aquí creo que había atajos y tal. No, en esta zona creo que no. Cuidado ahí. Mira, hay un atajo, ¿no ves? Dilan, lo he tomado. Delanto para el atajo. Yo para la rueda principal, que me permite más confianza. Vamos a la par, ¿eh? Sale más fuerte que yo. Pero está que me preocupa que levantar. Vámonos. Fua, pues realmente no ha ganado nada. Digo, que yo estoy viviendo con el plazo subido, tío. ¿Qué durado todavía el plazo de ayer de Gran Turismo 7? Este coche, mientras lo frenasen en recto, no hay problema ninguno. Lo va con lo frenasen en curva. Cuidado aquí, me termorro un poco. Vale. Oh, qué bonito esto era. Me acuerdo del pueblecillo este, tío. Qué bonito era. Y yo, las cenadas son preciosas las de este juego. Me encanta las cenadas de este juego. Diría que era algo simple, pero es que está... No sé, tío. Que si bosque, que si de repente una llanura, que si la madera, que si luego pasa por un pueblo. Mola mil. Que puede subir a cuarta, pero no, no, no. Si es que es un poquito largo, eh. Un poquito de rally. ¡No! No, espérate y me... ¡Hostia, aquí tiene manguarro! ¡Tailán! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! No queda mucho para la meta, eh. ¡Ah! No queda mucho para la meta. ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Joder! Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Quita en medio. Te reviento, pavo. Te reviento. ¡Hostia, qué guapo está esto, tío! ¡Tío, qué me estás contando! ¡Vamos! ¡Hostia, qué apretón, por qué me ha metido Dylan, eh! El infierno venido original. ¡Hostia, tío, qué apretón, por qué me ha metido Dylan, eh! ¡Pfff! ¡Qué guapo está esto, tío! ¡Qué guapo está esto! Ese momento, los dos cruzando el coche, porque he montado la cubana mal, ha sido precioso, eh. ¡Sí, sí, sí! Ese que ha hecho para el cámara, pero aquí lo agradezco, aquí lo agradezco, Miguel. Aquí lo agradezco, tío. Y yo que apretón me ha metido Dylan, eh. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vale, vámonos. Siguiente prueba. ¡Suscríbete por aquí, Miguel! ¡Muchísimas gracias! Que me denuncia gratis. Bueno, te has suscrito, así que ya el problema ha solucionado. 21 meses conmigo, casi dos años, pues... Muchísimas gracias, Miguel. Muchas, muchas gracias, tío. La semana que viene, miembros en YouTube. Que sé que estás interesado, ¿vale? La semana que viene. Y la semana que viene, ¿Sergui Logan también? Pues muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Sois... Sois Peñita con gusto y con buen escritorio. Y por eso es que probablemente hasta atractiva seáis y todo. ¡Corsica! Y yo dilapé con el pretón guapo, ¿eh? Reparamos el coche. Todo bien... Está el coche óptimo. ¿Qué es lo que está peor? Suspensión, motor... Y está en el 96. Cuando le pego un hostia fuerte, entonces reparamos. Me aumento el coche, esto es de gasto normal. Hostia, es que vaya puto laberinto de circuito, ¿eh? Vaya laberinto de circuito, colega. Vámonos. ¿Cuál atajo dices? El de... El atajo de la mina, entiendo, ¿no? El atajo de la mina. ¿Te refieres? No, ¿quién ha hablado de eso? Eh, nombre de usuario. El atajo de la mina, ¿verdad? Vale, el de la mina, correcto. Ahí revintas el coche porque es muy estrecho, pero es verdad que ganas tiempo. Ya va a edilar y más fuerte que yo. Tiene que ser rara el cooper a mí, el interior a mí, o colega. Cubas peraltadas, mira que bonito el puente, tío. A mí los escenarios de este juego, no sé por qué, pero me flipan. Son carreteras desérticas mega anchas. Me flipan los escenarios de este juego. Super casi abandonados, parecen carreteras casi perdidas, tío. Mola un montón. Son como los escenarios perfectos para rutear con un coche. Ahí está la mina, a por ella, ¿no? Venga, vamos por la mina. ¡Pon! En segunda. Vale, ya vamos a agarrar un poquito, más o menos. Vale. Oye, pues bien, pues bien, pues bien. Y de momento tenemos amplia distancia con... Ponte por aquí, hay que pasar. Creo que nada, me confundí, no sé cómo, y acabé como... Acabé quedando en dirección prohibida, no sé cómo coño lo hice. Yo era recto. Yo no tengo ni puta idea de por dónde voy, ¿eh? No tengo ni idea, tío. No ve, mira, aquí hay un cruce directamente. De hecho, recuerdo que cuando modeaba bien fuerte en Infrax P4, otro juegardo, de PC, cuando la gente remasterizaba mapas, se ponía mejoras texturas, utilicé texturas de Infrax P4. Y sentó la diferencia, ¿eh? Y mira que es un año de diferencia, pero había diferencia. Y peor seda, me lo he comido bien comido. Ahora por aquí. Subida en la curva, subida siempre, subida. Subida en la trazada. Se estrecha, se estrecha. Curva fuerte. ¡Oh, esta zona es preciosa! Atentos, atentos, se viene cruzada, se viene cruzada con el Porsche. Cruzada táctica. Ahí el coche se ha muerto un poco, cuesta arriba, pero bueno. Vale, vale, vale. Mejor, mejor, mejor. Fascination, sí, pero como a cámara lenta, de buen rollo. Con un Porsche carrera RS, sin curva. No queda mucha pista ya, creo. Sí, queda táctica con el zigzag y ahí está la meta, eso es. Pues esta carrera ha sido un paseo en realidad, ¿eh? Con el Porsche, con el carrera RS. De ahí la ni nos ha olido. Y ahora se cruza la embajada. ¡Hombre! Ya ves, te diré. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Oye, ¿todo bien, no? Música bien, juego bien, todo correcto. Perdóname que me lo repita, pero... ¡Ah, ya está! No, otra carrera más. ¿Qué es eso te iba a decir? Otra carrera más. ¿Tiene modo online el juego para jugar con los panas? Se puede todavía jugar online este juego. Creo que hace falta el IP Longue, si no me equivoco, pero hay una forma de jugar online, tanto a este, como al Infrapeed 4, como al Infrapeed 3. Se puede, se puede. Y este juego, jugalo con los panas, es súper chill también, mola mucho. Yo lo he hecho, ¿eh? ¡Sigamos por aquí, Balls! ¡Ah, no! ¡Regalas una suscripción a Juancito! Muchísimas gracias a Balls, tío. Te lo regalas. Muchísimas gracias, tío. Lo siento por esta montaña. De 4 poligos convictos a un JPG de la zona me parece más bonito que México de Forza Horizon 5. Tampoco sea tan cruel, tío. A mí el mapa de Forza Horizon, aunque la gente diga que no, a mí me parece un mapa bonito. De hecho, una de las cosas que me ha llevado la atención de Forza Horizon 5 fue el mapa. El mapa. Que pensaba que iba a ser mucho más plano, lo digo así, pensaba que iba a ser mucho más soso, pero cuando lo vi, aluciné. Luego, verdad, que el juego, pues, pierde fuelle. Pero vamos, que estos escenarios me dan también mucho cariño, tío. A mí son idílicos por Nifra Speed. A mí es que yo relaciono Nifra Speed con escenario idílico, deportivos y cartera abierta. Con policía de tráfico. Es mi concepto de Nifra Speed. Siguiente carrera, Corsica. No, ¿cuál es la siguiente? Ya me lo he pasado. Ya me lo he pasado entonces, ¿no? Sí, lo que he hecho he cobrado. ¿Me he pasado el campeonato ya? Ah, pues facilito entonces, ha sido. Pues entonces lo que vamos a hacer es comparnos el turbaco ya, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Turbaco? Monta la encuesta si puedes, Jaime. Así tú vas a montar la encuesta, que yo de aquí no puedo moverme en el panel de Twitch porque no quiero que esto me reviente. ¿9-4-4 o 9-11? Turbo. ¿Qué hacemos? ¿Más turbado que nunca? 9-11 Turbo. Turbaco, faltaría más. Más Turbo. A ver. Antes vamos a reparar el porche. Antes vamos a reparar el porche. Eh, reparar... ¿1500 pavos? Pua, carrerilla como esto. Repara. Listo. ¿Algún zarri en segunda mano, tío? Que el cutrefexin... Hombre, está muy entero. Tiene un poco... Vale, ya no está... Si es que leñazo tiene este en el lado, tío. ¡Madre mía! Está siniestrado. Y lo amortiguador es reventado. Hostia, qué pena de coche, tío. Para ya con la caña de más turbo, tío. Que no se os pueda dar un poquito de cancha. Aquí hemos puesto el Targa. No, no hay nada de molestado aquí, por lo que veo. No, son todo ruina. Pues está, coche nuevo. Coche nuevo, coche nuevo. Coche nuevo. Me ha gustado lo de la combinación en... Me ha gustado en verde. Aunque no sé si verde... Este verde... Aunque a mí me gusta realmente verde un poquito más claro. No puedo... Para ganar el turbo. No sé ni que había hecho encuestas. Por lo menos me ha gustado por el turbo. No sé ni que había montado encuestas. Total, divinamente. ¡Color! Podéis canjearlo, ¿eh? Eso digo yo. Venga, canjear el color. Buen gusto para el interior. Y canjear el color para el color de la carrocería. Tenéis las dos, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Muy buena estomillé. Blanco Ortega. Vale, ya está. No toquéis nada. Si alguien toca, vuelvo los puntos. Jaime. Entre Jaime y Fernando han dicho que el coche en blanco y el interior en café. No me voy a quejar. No me voy a quejar en la vida. O sea, no me quejo. No, 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 no me quejo. Esto es blanco o plateado. No, esto es... Esto es blanco. O sea, no me voy a quejar, ¿eh? No, no me voy a quejar. Está guapa la combinación. Y se ve muy bonito, por cierto, el... Es que le he puesto un efecto de partículas a la carrocería, unos reflejos. Y se ve como efecto como de gloss. Y se ve muy bonito, ¿eh? En algún coche se ve algo turco, pero este se ve bastante bonito el efecto gloss, tío. Bueno, que me lo compre entonces, ¿no? Sí. Ya está. ¿Ya está? Ni una musiquita, ni enhorabuena, nada. Así tal cual. Escaparate, 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 escaparate. No tenemos fotos del coche, tío. No tenemos fotos del coche. Ah, esto lo he hecho en falta aquí. 3,3 litros. Se ha decidido el estudio. Bueno, pues ya está comprado. Nada, comprado. Así, apelísimo. ¿Y dónde está el mínimo bebé? Ahí está. Perfecto. Vale, pues... A correr con él, ¿no? Aunque podríamos mejorarlo, pero es sobre seguro, ¿no? Bueno, pero vamos a ver como de... Jodi está la cosa. Con el torneo... Desafío 9-11 Turbo. Zona industrial, tío. Zona industrial, me da traumita. La foto del menú principal. Ah, bueno. Para no pararme. 20,000 pago de cuota. 60,000 de premio. Pues, me interesa. Pero podríamos mejorarlo un poquito. Podríamos mejorarlo un poquito. Aunque sea mejor al de suspensión, freno, neumático, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto mejorar este coche? Piezas. Piezas. Me encanta que se puedan cambiar las piezas de un modelo a otro. No me acuerdo de esto, tío. Qué guapo. Voy a hacer aquí... Voy a trasplantar las piezas de un modelo a otro, tío. Qué locura. Neumáticos lisos. Se los voy a poner. Para el 9-11, 9-30. Se los pongo. Se los pongo. Luego, aparte. Barterice de la ligera. Se viene también para casita. Sí. Luego. Amortiguadora de competición. Se vienen también para casita. Y alguna mejora gorda en... Cambio de marchas cortas. ¿Le ponemos caja corta? ¿Le ponemos caja corta, tío? O quizás jugársela mucho. La simple 1 es un juego completamente distinto. Es también divertido. Es entretenido. Pero no tiene nada que ver contra este. Este está a otro puto nivel. KID de Turbo. Nivel 2. Sí, sí. Aquí está la luz. Sí, sí, sí. KID de Turbo nivel 2 creo que es jugármela mucho, ¿no? O sea, quiero control más que potencia. Biturbo. Escape de serie. Escape de poca resistencia. Es que es eso lo que comenta Luchito. Todavía no sabemos muy bien cómo le vas a aportar el coche. De momento ya está. Vamos con los neumáticos. Vamos a tener que ponerle muellas. Vamos a hacer las cosas bien. Muellas deportivas. O de competición. De competición, de tiro. Aquí no hay miseria. Aceptamos barco. Si le doy a aceptar, ¿se monta? O lo tengo que montar yo. Atrás. Hay que montárselo, ¿verdad? Hay que montárselo, ¿verdad? Neumáticos lisos. O ya está montado. Bueno, David. No falla. Ni Ferspeed está aquí, David. A reparar. Ajustar coche. Amigo. Claro, cojones. Instáralo. Vale, vale. Averiguado. Averiguado, averiguado, averiguado. Averiguado. Funcionando. Perfecto. Ya está puesto. Ya lo he montado yo. Cojonudo. Del tirone. Bueno, vamos. Bueno, vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale, comenzamos en Normandía. Un mapa que me encanta también. Una carretera más o menos facilita, en realidad. Vale. Este es el partido original, David. La tenía guardada como un empaño. Sabiendo que este día llegaría, tío. Se le escucha el turbo, me encanta. Que me parece un turbo de rango medio, mamá, ¿no? Se escucha más medio régimen. Joder, ¿cómo va esto, tío? Joder, ¿cómo va esto? Yo, 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 yo. Es un go-car, ¿eh? Es un go-car, tío. No tengo que ir para el atajo, venga. Wow, ¿cómo zumba esto, tío? ¿Cómo zumba esto, colega? El típico... El típico... Eh... Snap-up, es típico también de Porsche. Cero. Cero, ¿eh? Se mata uno. Comento Porsche. Wow, qué guapo está esto, tío. A 30 de velocidad máxima, ¿eh? Paralelito, paralelo. He visto venir. Yo voy a tirar por aquí. Me voy a complicar un poquito más la vida. Cuidado. Ahí ha arañado el coche. He inventado la vallaza y ha arañado el coche. ¡Onda! Tío, buena entrada esa. Culpa tuya. Qué guapa la entrada del rojo, ¿eh? La cuarta se duerme. ¿Este que tenía cuatro marchas o cinco? Por época tiene que ser cuatro marchas todavía, me parece. Especialmente, cuatro marchas. Tapa lo que da. Ah. El atajos. Se duerme... Hay que llevarlo alegre. Hay que llevarlo alegre. Hay que llevarlo alegre. Hay que ponerle caja corta. Tiene pinta. Bueno. Es que... Según el tipo de circuito, tío. Aquí la caja... Ah, sí, no. Pon. Aquí la caja puede que viene a ser una caja más corta. Pues sí. Podría venir una caja corta. Aquí se coge más fuerte que él. ¡Ya ves! Realmente el tipo de circuito es peor de dos, tío. No tiene más. Levanta ahí. Cuidado en tercera, en realidad. Cuarta. Que en cuarta se duerme, eh. En cuarta se duerme. O sea, podemos llegar a la meta. Sin comer un muro, me como el muro. Me como el muro, me como el muro, me como el muro. ¡Pum! Y yo. Le hemos creado un monstruo, eh. La cuarta... La cuarta es modo eco. Vaya cat. Vaya coca. El muro de mi mundo. Pero dócil. Rápido de respuesta. La caca me un poquito larga, como se ha dicho. Va fuerte, va fuerte. Va fuertecito. Va fuertecito. Zona industrial. Miedo. Miedo. No, perdón, que me he equivocado. Quiere cambiar la cara de cambios. Se suscribió por aquí. Grafo. Buff. Es que es... Es... Los bienes retros son buff normalmente, tío. Los bienes retros son buff normalmente. Y cuando tengo un juego retro, conocido a más o popular. Solo eso. Buff. Vamos a ver... Taller. Caja de cambios corta. Venir bien aquí. Para que el coche responda con más alegría. Piezas. Esta la acción que creo que es de copyright. Por cierto, ya da igual. La inferioridad de vidrio... No, hemos dicho que cambia marchas cortas. Venga, se la compro. Y ahora. No, no. Este circuito también me da miedo. Me da bastante miedo a la zona industrial. Este circuito más jodido por ahí con diferencia de ni parque y Porsche. El más. Ya de ajustar coche. Y ya piensa que hay que montar las postivas. Pasa aquí hasta la ajuste y todo me da cuenta de eso, tío. No le voy a tocar nada porque el coche ahora mismo que es un sueño. Pero mira, sí que se podría ajustar. Qué guapo. No sé si yo ese detalle. No me he fijado. Caja de cambios. Aquí hay marchas cortas. Se instala. Vale. Y listo. A funcionar. Todavía no reparo. Vámonos. Te dices viejo, te haces viejo cuando usted oye. Te dice retro un juego de tu infancia. Es que te voy a tomar de mi infancia, tío. Me la voy a la puerta, los muy cabrones. Y el parado para atrás también. Oye, hubo ido al tema de antes. Si hay un coche. Que no lo he sentido demasiado mal. La especificación americana quizás sea este. Me molan a mí los tacaracos que lleva ahí de goma el paragolpes. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, locos? Le he montado la caja de cambios. Porque esto no hace absolutamente nada, ¿eh? Le he montado la caja de cambios. Se matan. Muy fuerte van, ¿eh? Me parece que van demasiado tan fuertes. ¿Tiene quinta? No, no. Sigue en cuarta. Pero es que no creo que... Yo no te diré de arpeta la caja de antes. Cambio de antes, ¿eh? Vale. Hemos sido engañados, quizás. Además, si ya me costaba el normal, al revés ya no me acuerdo de nada, colega. ¿Tú me quedan timados? Pues sí. Sí. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Te voy a decir otra cosa. Con tranquilidad. La cuarta es igual de perezosa. Es que no ha cambiado nada, ¿eh? Lo sé, Juanillo, pero la cosa es que pensaba que iba a poner una caja corta de cuatro marchas. Es decir, las cuatro marchas que tengo ahora, pero un poquito más cortas. Pero es que ni eso, tío. Es que no han cambiado nada. Cuidado. Hostia. Vale, me da un momento para que lo he controlado. Por aquí. Cuidado. Lo bueno es que la cadera tiene un montón de anchura. La pista es súper amplia. Qué guapo el barco ría al lado y el carguero está al lado, tío. Qué mucho, ¿eh? Queda poco para llegar ya, me parece. El puerto está cerquita de la salida. Esa ha doliado, ¿eh? Esa ha doliado. Luego el típico circuito que venga, curva para un lado, curva para otro, curva para un lado, curva para un lado, curva para un teorea. ¡Oquilla! La cuarta para hacer consumos, ¿eh? Vaya muerta pellizco la cuarta. Ahí está suavito. Vamos a jodir también la dirección un poquito, ¿eh? Se va para la izquierda. Se ha jodido la dirección también. Bah. Facilito. La columna, la columna. Pon. Tengo que llegar con un derrape, ¿eh? Con esta misera que viene, que ya puede jugar este juego. Este juego es mi fanacia, pero de PC no. El mío también, pero yo hasta, yo admito que el de PC está mucho mejor. Aquí se le hemos hecho pupita al porche, ¿eh? Aquí se le hemos hecho pupita de gordo al pobrecito mío. ¿Cuánto cuesta repararlo, tío? 5.000 pavos. Bueno. No me tembla la mano para mejorarlo, tampoco me va a temblar para repararlo. A ver, igual. Y ahora. Le ha puesto la caja de cambio, ¿de verdad? No de broma, de verdad se le hemos puesto, porque es que yo no noto diferencia ninguna aquí yo. Ajustar coche. Ah, pues sí que está puesta, porque me voy a dar dinero, ¿eh? Y no me ha cajado de cambio, ¿no? ¿Por qué estoy viendo? ¿Transmisión? No. Ah, ¿se puede ajustar arriba la relación de marchas? ¿No está bloqueada? Espérate, 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 lo miro, lo miro, lo miro, ajustar coche. Lo miro, cuidado. Eh, transmisión. No, no me deja tocarla. No me deja tocarla. Es que viene ha bloqueado ya, me parece. Ni siquiera. Hombre, se me ha hecho ese que no tiene, ¿no? Pero. No. Para eso la caja cara, correcto. Hemos sido engañados claramente, ¿eh? Pues dos alentro puede solucionar un turbo más gordo, tío. La única ocasión que yo veo valida aquí es un turbo más gordo, tío. Para intentar apretar más la caja de cambio. Para que recorra todo el recorrido de la caja de cambio. ¿Va a todo lo ver bien? ¿Os parece correcto? ¿Espera sufrirme de esta precisidad? No. Imposible. Imposible. No olvidemos que por culpa de este juegardo. Nos quedamos sin Porsche hasta el año 2016 en otros juegos, ¿eh? No todo es bonito ni para el Porsche. Vale. Hemos dicho que... Un turbete. Kit de turbo nivel 12. Mil pavos. Como estos. Y un intercureo también más hermoso, ¿no? Ya que estamos. Hombre, ¿esto qué es? Esto que es para el amor de una madre. Nada. Se compra también. Aceptamos. Vale. Y ahora pues se monta. Y ahora pues se monta. Y ahora pues se monta tranquilamente. Ajustar coche. Turbamen. ¿Dónde está el turbamen? Aquí instalado. Y también el... El intercooler. Se monta también. A ver igual. Además el siguiente circuito es... Pirineos. En este hay que tener cuidado. Porque yo te creo que puedes ir muy al fondo todo el rato. Hay zonas en las que sí, pero... Vámonos. Vámonos. Hombre. Gracias a esto conocimos a Roof. También es verdad. A que Porsche no puede aparecer en ningún otro juego. Pero no sé si merecía la pena hasta ese punto. Abre el turbo, gordo. Se nota. Confirmamos que se nota, ¿eh? Lleva el coche un poquito más ajustado con el manejo y la potencia, ¿eh? ¿Se escucha el turbo por dentro? ¿Por cierto es más gordo o algo? No se escucha que se pone más fuerte ni nada, ¿no? Guau, los neumáticos se leen como trabajan, niño. ¡Pum! ¡Cuidado! 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 ¡Qué bonito suena el puto coche este, tío! Bueno, el Flash X en el Impreviporce suena bonito. Solo que estaba haciendo ese vidrio roto soplando. Vámonos. Ni me huelen, ¿eh? Ni me huelen, colega. Full acuerdo para hacer consumos Puedo mirar para atrás Tío, de hecho, mirar Puedo literalmente tirar la cabeza para atrás Ya ves Un remaster de juego es completamente Imposible, tíos Simplemente pesad en la NA de hoy día Se la sopla enormemente De hecho lo siguiente que debe hacer Muñeca anime, tío Y gráfico de cómic Olvidarse de esto Esta época ya pasó, tío Asimilarlo y recordarla con cariño O jugarla, como yo Y ya está En cuarta buesta Tranquilo, en realidad No hace falta más A ver un salto Algunos jugos tienen minimapas Algunos jugos tienen mala leche Se cierra esta cuba al final Estamos ya en la meta prácticamente Ya está Facilito Facilito, tío Vale, no he llegado a matarme Hemos hecho un misil Hemos hecho un misil tierra, tierra Esto es de mal gusto Así que gano esto Fuera Ha mejorado más el coche Es una barbaridad Para el siguiente campeonato Me estoy quieto Cuid de serie Que le da más emoción a esto Sin duda Pero ya que estaba Este me voy a pasar Vámonos A ver Ha salido fuerte aquí por el Castillo ¿Qué? Pon Toqué, toqué ¿Eh? Oye, ¿qué pasa con vuestro rollo? Cuidado Y París Y Dylan Yo, no te queda París No te queda No me toca Por fuera, por fuera Guau, que control niño ¿Ya Dylan qué? Hostia, contra Dylan La mítica Contra Dylan otra vez En un circuito que antes Cuidado que por Cuando me voy por afal Por resbalo más Con los neumáticos lisos En recta no puede conmigo En recta fíjate Como me escapó a la mínima Y en recta Te mal gusto Que corres He puesto un grupo He puesto un turbo Del grupo 5 o algo Pues mira Ahora voy a tomar atajo Ya que estamos Ahora voy a tomar los atajos Pero aquí voy a estar atajo Ahora un poquito más A la delante estaba Y esto lo atajo Todo legal, eh Todo legal Y yo, eso no lo esperabais Con mi intermitente y todo Esto me va a llevarlo De acabar con el mareo De la cámara De acelerar y girar a un lado Y demás Guau Hostia, que leñazo me he pegado Me he cargado la dirección bastante He escondido la dirección un poquito Yo voy a quedar circuito No hay problema Vamos a ver que yo digan, eh Vamos Uff Me la jugo de bastante Las señales te van indicando Lo que sigue después de De cada tramo Habéis dado cuenta Las señales madrugues más Avisas de las curvas, tío Funcionan de verdad las señales Son de verdad, vaya El pueblo bello Dios, que horribiento El tiro va a mantenerlo alegre Pero otra cosa es Llevarlo alegre Otra cosa es reventarlo Vuelve, 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 vuelve Vuelve Joder Esta carrera se ha complicado un poquito Voy con la cámara de fuera Que es la que se me da mejor para afinar Venga, turbo Vamos, turbo Ya estoy que tal vez Uff Cierra el interior Cierra el interior Cierra el interior Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vamos, vamos Uff Cuidadito que no estaba todo hecho, eh Cuidadito que no estaba todo hecho Es verdad que me pegó una hostia bastante fuerte Y se me ha jodido la dirección Se me ha jodido la dirección En una de las hostias que me he pegado ¿Qué fue lo de que juego? No te da problemas ¿Cómo estaba haciendo Discord? ¿El fútbol juego no funcionaba así? Sí, que jugando con el N-Glide Que es el... Hemos ganado el campeonato, por cierto Que a lo que iba Que el N-Glide Que es el render para los juegos clásicos míticos El más famoso Me estiraba la pantalla Es decir, no me lo ponía a 1080 No me lo ponía en widescreen real Sino que lo que hacía era estirarme la pantalla Con el OpenGL Que es otro Grapper Es otro render Virtual Que tiene El launcher Que es de la nueva versión del Porsche Si lo pone real Si lo pone nativo Como estáis viendo aquí Es lo único que había Vale, pues ¿Qué más, tío? ¿Qué más? Bueno, vamos a reparar el Porsche Después de las veces que nos hemos pegado Me va a doler ver el frontal Qué opción de pegar por éxito, tío Vamos a repararlo, venga No se merece el coche de este otra cosa Amado al amor 7.000 papis Como estos Nada Averiguado Pues tocaría Sí Trae Persecución Pues algo anecdótico Hay un mod Que mete persecuciones en las carreras Que creo que lo que hace es cambiar A un rival por un coche patrulla Y empieza a persiguirlos a los hot pursuit Pero tengo que investigarlo No sé si funciona bien O funciona mal Puede estar muy guapo, ¿eh? Puede estar muy guapo Es muy friki, muy friki Pero puede estar chulo Además creo que tengo el mod Que sacaron para el teniferspeed Y ya ha poquito tiempo más o menos Llevar un par de años así el mod Que para ser un juego del año 2000 Lleva poco tiempo Ya me entendéis Vale, pues Seguimos avanzando Ya ha salido a Ya ha salido el 944 Turbo Al mercado, tío Cuéntame Cuéntame ¿Qué modos hay? Esto es mi garaje, perdón Coche el nuevo Mira, sale el 944 Turbo 944 Turbo Aquí lo tenemos Este es el bueno Este es el bueno Este es el que hay que tener Este es el que hay que tener Este es el que hay que confiarse ¿Cuánto? 99.000 pavos Hostia puta Y yo no me da No me renta, ¿eh? Tampoco pide mucha pasta con este Coche nuevo, coche usado El segundo zarpado Algo guapo, ¿qué? Han metido nuevos 911 180.000 Un 550 Aquí voy a comprar Tebaro 550 Y luego especular Con ellos, tío Mañana video de este coche De este coche Gran Turismo 7 Y aquí Un remix maravilloso Vale Pues, ¿qué me compro entonces, tío? Bueno ¿Y dónde nos metemos a correr? ¿Algún comprato que hayamos hecho todavía? Que mole Que mole O sea, tiene que molar Como concepto Desafío de clase mixta Clase mixta Han preparado el coche Desde el 2.7 Carrera RS Oye, nos podemos marcar este, ¿no? Así Un campeonato así Facilito Facilito 20.000 pagos de premio 4.000 de cuota Y lo más gordo El 2.7 El carrera RS No, no Los usados no están chocados Están siniestrados directamente Mande 4.0 Yo tengo ya uno Yo tengo ya uno De hecho Podremos hacerla Con el 550 De esta carrera Por poder La putada es que Creo que Si lo chocamos Nos va a costar una puta pasta Para repararlo ¿Qué nos hacemos, tío? Clase abierta O 944 Sigamos avanzando, ¿no? Con el 944 Me pinta más, tío Más que repetir coches Así Vamos a comprarse Vamos a comprarse El 944 Turbo Me pinta más el Me he salido del menú El menú evolución Perdón Eh... Taller Coche nuevo Aquí Vale Si 944 Claramente A ver Lo mismo que antes Color Canjear color Carrocería Eh... Buen gusto El interior Como lo queréis, tíos A ver qué combinación sacáis Que antes me ha quedado guapa La combinación de colores A ver qué me proponéis ahora Para el 944 Y este no lo voy a mejorar Lo voy a llevar de serie A ver qué hacemos con él Sí, pero el Turbo Efectivamente Es de las llantas bonitas Este Este, este, este Este Rojo oscuro Me cuenta flipo Y el interior En blanco De nuevo La combinación Puesta Me resulta interesante Cuanto menos, eh O sea, el interior El exterior En granate Y el interior En blanco Gris clarito Digamos Devuelo los puntos A Miquel Por favor, Jaime Y a Edu también Ah no, a Edu no Perdón Ah no A Flivo Y a Fernando Son los que encajan los colores Y Miquel Se vuelve los puntos Y el interior Blanco con cocaína 100% Venga Venga Cris Que te sale, ve tío Luego lo puedo ver Subido en YouTube Incluso, eh Pues está Pues me lo compro No sale más Chiquín Vale Y ahora con nuestro 944 Turbo S Coupé Pues a la copa 944 con él Vámonos A ver si recuperamos Parte de la inversión Correr A ver Voy en el 944 Más tocho Pero va así mejorar, eh Qué guapo Lo escamoteable, tío Además este es el S2 Por el interior El interior del S2 Es muy bonito, tío De hecho Ahora Se ha buggeado Vale Barquea bastante más Que el B2S11 Con suspensión de competición Que le pusimos Este va un poquito más Este barquea un poquito más La cara que conseguimos Tiran en cabeza Malamente Por las llantas Podemos reconocer Si es el Turbo O es el normal El S El normal O el Turbo Por las llantas Este coche Me lo planteé Muy seriamente Como primer coche Bueno, el Turbo No Carísimo El 944 normal Pero Un dueño Me fue sincero Y se lo agradecí Y me echó para atrás La es cara de mantener Porque Vale que tiene Peza el Volkswagen Pero Los procesos son de Porsche ¿Lo tienen copy? La gran mayoría no Si hay alguno que sí Pues funadísimo Pero bueno, ya está La mayoría no Confiemos Vale A Dylan Y a París Ni los vuelo, colega Se han pirado Y no conocen a nadie Pero Pero Quirarse Voy a tratar Lo más a fondo posible Pero Voy a tratar Un poquito Al transaxle Como mola Tiene Introducción a empezar El 50-50 El coche es súper estable En curva Al entrar, salir Y durante la curva Puede ir a fondo Bueno, prácticamente Fíjate Aquí levanta un poquito Es que no veo Ni el radar Es que no veo ni el radar Fijarse cómo se cambia La transferencia Cuando levanto Qué guapo Ese detallito Tío Y es un Need for Speed Si llevando Entra mejor En la curva Si voy a fondo Para hacer lo que puede ¿No ves? Pues tíos Esta gente va muy fuerte ¿Qué llevan? Pues París va en un 9-4-4 normal Y creo que Dylan también Pues me ha andado fuerte Me ha andado fuerte Y con esta Aparte que me ha sacado 10 segundos Van chetaditos ¿Ha petado? ¿La petación? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto? ¿Cuánta petación De ser a 100? ¿Ha petado, tío? Vuelve al juego, ¿vale? Mi duda es ¿Se habrá guardado algo De lo que hemos hecho o nada? Se ha guardado Se ha guardado Sin miedo Sin miedo Se ha guardado 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 ¿Ey Olvidona? Que ni escriben Ni manda aguas Ni nada Vale, vale Este es guardado Tiempo real Genial Vale Lo que no sé Es si tendremos que La cosa, tío Es que No se habrá que repetir La carrera de antes Si hay que repetirla Vamos a repetirla Con el coche mejorado Piezas Pero para no abusar Le voy a poner Suspensión y neumáticos No Solamente suspensión Poquito a poco Vamos con amor Suspensión solamente Esto Esto Y esto Solamente esto ¿Vale? Si es que Mejorar el coche Cuesta nada Es un peón 2.500 Pogamos su presión De competición Tío Es que esto Es un regalito Esto es un regalo Tío Reparamos Ajustamos coche Ajustar coche Menos peso Vamos poco a poco Tío Si realmente No quiero tampoco Ir tan fuerte Tan chetado Como con el turbo Con el 911 turbo Ahí Y ahí Por cierto Me he grabado Tío Hoy En tallero Y me he grabado Tres vídeos De la semana que viene Y me queda Programa una ruta Con el Lexus Porque la semana que viene Empiezan con las obras En mi casa Con lo de la tubería Y no sé Si podré grabar O montar vídeos O editar Editar por lo menos Pero que sí Así que tengo El contenido Basto ahí De sobra Dato que quiero aportar Sin mayor trascendencia Vale Pues venga Vámonos Vale A ver cómo se porta ahora Pirineos ¿Esta es la de antes o no? Sí Esta es la de antes Vamos a repetirla Pero esta va a ir ganándola Coño Vete primero así eso No es atajo No me gusta Tampoco atajas demasiado Suspensión Ya se va anotando ¿Ustedes estamos just chatting? Sí Es el vídeo que voy a hacer Es el vídeo que tengo pensado Básicamente voy a contar un poco Lo que he pasado en el canal Últimamente Y demás Porque nosotros en Twitch Sí, es el día Porque hablo como esto Casi a diario Pero la gente de YouTube Va un poco Quizá de un poquito perdida Y para que todo el mundo Y demás Este aquí te apetece Hablando un poquito De eso El tema del curro Y de todo En general También quiero hablar Del tema de los miembros De YouTube Pero de momento No se escapan Así que bien Es más ágil Pero también es un poquito Más nervioso Y algo más inestable Curiosamente Es como que le cuesta Más llevar el peso ¿No? Transfriar el peso Porque lo transfiere peor Diría en todo caso Responde antes Pero responde un poco más torpe Es una cosa rara Sí Hay su viraje Correcto Oye, sí Tío, es que se escapan Los otros, tío Está en medio Con el coche De color cera De la oída O uña del pie Que me está botando El river, cabrón Es un 944S El que tengo de la Me ha jodido Toda la curva El cabrón La cabra entera Es como se ve Así se ve Las cosas que me gustan Más con la de fuera Así tengo mejor visión De todo Hostias Mierda Muy invisible De los chungos ¿Puedo reiniciar? Corre de nuevo Voy a reiniciar, tío Quiero alcanzar a Dylan Y a la París ¿Eh? ¿No me dejan? ¿No me dejan, tío? Qué cruel da ¿No me dejan? ¿No me dejan? Ah, pues no me dejan Vale, vale Joder, por peor que antes Bastante peor que antes Ah Por leros Lo que ha faltado Que te voy a multar Ah, buena hora Tío, yo creo que aunque sea El moreno Este lo pillaré, ¿no? Guau, va el coche Bastante jodidito, eh Ya ni de coña Ya está aquí la meta Guau, qué ruina Qué ruina Qué ruina de carrera, tío Qué ruina, tío Buena, resbo Ahí, piacito, tío Y por qué por ahí un plan estupendo Que utilizar conmigo Por esto debo caer A ver, ahora sí que crashe Vale, ahora no ha crasheado Bien Let's go Ah, vamos a reparar aquí Siete mil pavos Reparar el 944, tío Siete mil pavos Después de este que le he pegado Le voy a reparar La suspensión Le voy a reparar La amortiguadora Y ya estaría Ya está Hay que remontar, eh Mala pina tiene esto Te voy a cobrar un segundo nada con eso Tía, no he reparado ni la corrección No he reparado Uy, el motor tiembla, tío Ostras, que el motor tiembla, colega No esperaba que tuviese tan jodido el motor Mierda Y yo que voy el último, tío Que voy el último, loco A ese encubado lo alcanzo Que es mi único punto fuerte Vamos Vamos ¡Hop! ¡Hop! En realidad se tiran todos, eh Tendremos que arreglar el motor Tendremos que arreglar el motor, tío Así que vamos a arrancar un sueldo el de aquí delante ¡No! Va, toma un poco de los cuelos ¿Cuándo falta el litro? Este juego es pre-litro, este juego, claramente ¡Qué ruina, tío! Podremos pues adelantar a alguien, ya por curiosidad Y yo creo que subo un poquito de vueltas Tiembla el motor A ver, rebufo Quinta Me está, me está jugando al ritmo un Porsche 144 atmosférico, tío Es muy normal Voy a ir al turbo y no puedo con mi vida, tío Vamos ahí Vamos ahí, técnica de la zanja un poco Vamos a remontar un poquito ¡Que sea! ¡Vamos allá! ¡Vamos, let's go! Voy a meter el time por aquí No sé dónde lleva esto, pero Lleva la muerte ya Lleva a estrellarme y a matarme a la fundición No, no Imposible Imposible Me duró mucho Me ha doliado, me ha doliado Me ha doliado A ver Evolución No, quiero ver mi coche Lo que queda de él Quiero ver lo que queda de mi nuevo 4x4, tío Después de la colisión Después de la colisión ¡Qué ruinón, tío! ¡Del desguazo a la gloria! ¡Qué ruina, tío! Sinestrado Sinestradísimo Es que menudo, tío, le he pegado Menudo, tío, le he pegado No, el trono está mal El trono está mal ¿Cuánto cuesta arreglar esto? 13.000 pavos Joder Esto les cuesta un poquito Pregunto Pregunto Decisión técnica Y táctica también un poco Hay un evento para el Porsche Carrera RS Que creo que Esta sale si lo tengo o si no lo tengo, tío Ah, empecéis completado en uno Este dos Carrera mixta, uno Sin turbo, comentado, dos Vale Y carreras clásicas Os parece Subir de la montaña Os parece que vamos a un evento secundario Para farmear un poquito Y luego recuperamos la copa 944 Pillamos el 911 turbo chetísimo Para hacerse algún evento Después de temática de montaña De 911 Para ganar un poquito de pasta, tío Sale la cuenta Vamos a tener que pillar otro modelo Que bueno, si es que me hace bien Si es que me hace falta el 944 Para pasarme el campeonato de los 944 Vamos a pillarnos el El cheto turbo El turbo truco Y vamos a irnos aquí a este evento El que dé más pasta Subir de la montaña a 40.000 Pues venga, subir de la montaña ¿Cómo? Ah, Porsche de la era clásica Entonces vamos a tirar del carrera RS Que también está un poquito mejorado Creo ¿Por qué? Solo era clásica Podría entrar entonces con el... Ah, vale Es que también de la heredera del carrera RS Cuidado Pues no, no se ocupe Vamos a ver Vamos a probar suerte El 550 No, pero pelearme 111 si no me equivoco Pelearme 111 si no me equivoco Hostia, pues no Mierda, el 550 Me follan Me follan Pensaba que era únicamente para el 911, tío Ahora es que podemos hacer Espérate Que todos son el modelo más avanzado de los que hay aquí ¿Eh? Le formo aguantar el bonquito sin costar Cinco marchas Gloria bendita Hombre, si me lo quito de medio de esta forma Pues sí A ver Son tres carreras Es un evento cortito Hombre Parece que Parece que puedo, ¿eh? Joder Reacción de 11 claramente Si apuntas que siempre Siempre se me escapan Steel, Paris y Thailand Siempre Poco perdí mucho tiempo antes Cuando me he dado un golpe contra el 550 Contra el de atrás Y lo he matado completamente Sí, sí Lo he visto, lo he visto Podría meter el quinto ¿Qué va, tío? Pues la opción ganadora Va a ser el 550 Más que nada por agilidad Que no sea tan potente como el 911 Pero será más ágil Porque te está dejando como un loco aquí, ¿no? Bueno, vamos a acabar la carrera más que nada para que me dé la pasta A ver si en el siguiente tenemos un poquito más de suerte Aparte, el curso tampoco sufrió mucho Así que vengamos al día para adelante Bueno, por fin no está alcanzando la dotería, ¿eh? Mira, 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 está alcanzando a uno Ya no me he dado a pillarle Pero está alcanzando a Dayla Está alcanzando Mira, por ahí va Por ahí va Pito, bánate un minuto Por decir cosas cochinas Slow Pues... Ya estaría Cuarto Cacote Llegada hiper sexy a la meta Pero cacote Iban en... Ellos iban en 911S Que son más modernos que el mío Envié un poquito hierro de su parte Envié un poquito hierro de su parte Podemos... Tunear Podemos tunear un poco Podemos ajustarle el motor Podemos meter un carburador más gordo o algo O reducirle el peso incluso Se puede reducir el peso Motor 2 litros Le puedo meter el 2 litros S Que da más potencia Creo que lo puedo cambiar de coche ¿Puedo cambiar de coche? ¿Puedo cambiar de coche? ¿Puedo cambiar de coche? Creo que puedo cambiar de coche ¿Puedo? ¿Puedo? Ojito, que he cambiado ¡Vámonos! Vámonos Coló, coló Y se va a un cuarto puesto Mañana tenéis un vídeo con este coche Así que... Hazme usarlo un poquito Para que no os aburréis de él Vamos ahí Buah, chaval Como hiró Este requiera con el bici para llevarlo Porque Tiene mucho peso lateral Mucho peso Porque es como que subida Pero luego ve el coletazo Esto había más Porsche que un 911 En ese aspecto Muchísimas gracias por la suscripción Por esta suscripción ampliada Cane Me tengo una hostia Pero merece la pena Que está arriba de la suscripción Muchas gracias, tío Por si lo he reventado Pero bueno Me hemos ganado un puesto Por aquí Un fuerte Un fuerte Fuertísimo O sea, como toma la curva Volando el coche Guapo A ver Me gusta el coche Para tomar la curva La ida Que dura Que dura Para tomar las curvas El 150 Se responde bien Pero es durillo De llevar Pues te digo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, tío Me falta folla Para competir Contra los primeros Más gordos Me falta fuerza Fuerza vital ¿Para esta zona? ¿Abre el tube? No Mierda Pintada bien, eh Pintada bien Pintada bien Pintada bonito eso Pintada eso bonito, tío Muy bonito Tenga poco Me llega a la meta Le falta fuerza Totalmente Es como tomar las curvas El cabrón, eh Fino, fino ¿Quién es? ¿Steel? Tío, pues Steel Le ha ido fuerte, eh Bueno Hemos mejorado el puesto Hemos mejorado el puesto Segundos Segundos Última carrera Esto ya no lo ganamos Ni de coña A no ser que Steel Dailan Y París Se maten Reparado Un 153 mil pavos, tío Más barato Más barato que un 944 En el año 80 Bueno Son cosas Hostia, cote de azul Porque no tengo aquí ningún coche más que me pueda interesar, ¿no? Es que no tengo así nada más tocho, creo El 914 Tengo mejorado Pero no sé hasta qué punto será competitivo A no ser que se maten Correcto Pero Este estaba mejorado Si no recuerdo mal Motor de 2 litros Oye, podemos intentarlo con este Podríamos intentarlo con este Tiene motor de 2 litros Es un poco soso ¿Cuál el 914? Sí, pero Para mí Es parte de su encanto Lo suyo que es Hombre, es el 2 litros ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos con este o qué? ¿Lo intentamos con este? A ver si hay suerte Aparte de Jaime Roda ¿Alguien más comenta si quiere el 914? Vamos a ver a jugar Adelante Eso ya me va congiendo un poquito más Venga, vamos, dale Me ha probado suerte Este la es feo Ya Como tú Y Tejárame igualmente Hostia, pues no se puede Por feo No me han hecho patas por feo, tío No, no me deja No me deja Suspenso, suspenso Pues 550 entonces Que ha ido mejor antes que el Porsche Que el 914 Nada, nada Seguimos con el 550 La historia es mía Es que no es por feo 2, 2, 1 Go Ahora Este dispositivo no se da memoria Debería ser facilito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que tiene más moto que yo Estos cabrones, eh Tiene más moto que yo Es que agarran más Van más fuerte Todo más que yo Todo más y mejor que yo Una goma buena para este Serían gloria bendita, eh Pazadillas, muy buenas Si, en teoría peso menos Si, pero A ver A ver Que la zona sea de curvas Muy cerradas No van tampoco Una gran diferencia Una gran ventaja Llegamos al pueblo Venga, por la suerte Vamos a atajar No se vio para absolutamente nada Seguimos igual No existen atajos como tal aquí Aquí no hay alguno que otro Muy puntual y muy descarado Son un siguiente camino alternativo Nomás se me aleja Hace falta más de mi motor Pues creo que la única opción para ganar esto Es pillar el 9 de 11 O mejorarlo O pillar este y mejorarlo Una de dos Aquí robamos un poquito los bajos Pon La siguiente curva tiene muy mala hostia No, esta no, la siguiente Perdón Esta no Esta de toda vida Si se levanta un poquito Se toma por el vértice Dejamos un pelín Y lista La siguiente Esta de ahí Pues como no entres bien Vas de boca hacia Ted Y vas de boca al muro Que va tío Pues Nos ha faltado Fue llevar este campeonato Nos ha faltado aquí Fue yo del mundo Y encima ahí está Me reviento bien reventado Doble Nos ha faltado Aquí Man a la hostia Nos ha faltado rabia Nos ha faltado rabia Nos ha faltado rabia Pero mira Algo me han pagado Algo me han pagado Algo me han pagado Algo me han pagado No me dicen ni cuánto me pagan Me pagan un poquito Porque mi cuenta Ha subido un poco Pero ni Ni me dicen cuánto tío Nos falta más leche Nos falta rabia Pues a ver ¿Qué hacemos? Seguimos con el 944 Que ya lo tenemos para repararlo Para no quedarnos en la ruina Y mejorarlo un pelín Lo iba a reparar antes que nada El Vamos a reparar este Que tampoco El lomo me ha tratado mucho La verdad Veamos que es con el 944 Que era nuestro objetivo Voy por mirar la gafa de ver Por cierto Ahí está Subió 5 euros De locos Venga anda así Repara esto Que da pena verlo Vale 91.000 pavis Coche reparado Y ahora hay que mejorarlo Ajustar coche Sí Es que hay un poquito más de amor Eh no Quiero comprar piezas No poner las que ya tenga Turbo gordo Motor de 2,5 litros turbo Es el que tengo yo Un motor nuevo Entiendo Le ponemos Calbulador Tiene este coche No es inyección Calbulación Mira Filtro de competi Calbulación de competición Yo diría que esta es inyección Pero bueno Fase 4 Y yo Son 9.000 pavos Yo creo que un idol no iríamos bien De hecho En realidad Y escape gordo Escape gordo Ahí está 4.000 pavos Le vamos a poner esto Air inyección Un pequeño fallo No se lo tengamos en cuenta Reparar Ajustar coche Piezas Ajustar coche Nada Se pone De momento Vamos a intentar prescindir el turbo Que hace falta turbo Pues se le pone Y yo ¿Dónde están mis piezas? ¿Dónde? ¿La he comprado la pieza? ¿No la he comprado? ¿No? ¿O qué? No Se ve que no la he comprado Se me ha ido la flapa Aquí Aceptar Vale Faltaba comprarla Eh Están elegidas Faltaba comprarla Para él Vale Y ahora sí Instalamos filtro de competi Instalamos sistema de inyección Grande Y escape de competi ¿Qué está donde? Escape de competi Aquí Vale Ahora sí Venga Copa 944 A cuchillo Vámonos 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 Nos vamos A mi modelo del 144 No me gusta tío Hay cosas que están mucho mejor hechas en este nifra speed El tubo sería precioso El 911 tubo El 930 Pero esto anda con más alegría Esto anda con más alegría No hay ninguna exageración Pero anda con más alegría No se me conta nadie Que pierde mucho tiempo Que como se enganche Como te enganches con otro Pides un montón de tiempo Colega Mira están Dailan Steel Y la otra París Cuidado Cuidado fiera Vamos 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 Encuentramos bien Nos falta bajar la tercera Y esto está muy igualado ahora mismo Como gusta a vosotros Tal y como te gusta a ti Steel Gestionado Me pilla aquí Me pilla Me pilla Eso furia Contenida Charrucío Musicote Yo creo que podemos pillar a A París También Dailan Quizás está muy lejos Ya Para el segundo que queda Pero París Vamos a pillarla Cuidado con no comerme El muro invisible Como antes Ella atajó mucho El coche va a lo que da Ahora mismo Va a lo que da el punto 944 Ahora mismo Vamos 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 No No me das tiempo Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Un poquito más de folle Un poquito más de folle Y lo tenemos Tío Un poquito más de folle Y lo tenemos Un poquito más de folle Y más de folle Un empujoncito más Y lo tenemos Tío Creo que es el momento del turbete Creo que es la hora turbo Creo que es la hora turbo Creo que es la hora turbo Tío Buenas pandas Creo que es la hora turbo Definitivamente Y más En la zona industrial, tío Claro, pero tampoco eres tan cheto, Silver Quería ir poquito a poco Si no fuera inútil con otras canas Sería mejor Me ha costado pillarlo A ver, taller Sí, taller No voy a reparar No, el coche no le ha pasado nada Está perfecto Parezco Jim Clark pilotando yo a veces El coche está impecable Está mejor de cuando se fue la carrera Eh... Piezas Turbo gordo No, vamos a poner un turbo a nivel 1 Turbo a nivel 1 se lo vas a poner Y por último también Amortivadores lisos Amortivadores lisos, cuidado No, perdón O sea, puedo cambiar las llantas Qué detalle más chulo Aquí el neumático lisos Se vienen Vale Atrás Y ahora le montamos lo que le hemos comprado A ajustar coche Le montamos Su zapatito liso Y su turbete a nivel 1 Turbete de buen rollo Y una pequeña repro Le hemos hecho Le hemos hecho la repro Al 944 Vale Y ahora sí Let's fucking go A ver cómo se porta ahora Cuidadito que es zona industrielle Eh... Y en zona industrielle Los accidentes ocurren La shit happens 3 2 1 Go Los neumáticos lisos se notan Sobre todo en curva Joder, cómo se agarra esto, tío La noche y el día Los neumáticos, eh La noche y el día En recta estamos ahí igualados Pero en curva Me río de ellos, vaya Me tengo que que te reviento, pavo No, 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 no No, por favor No, por favor Please, 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 please Don't go Please don't go Don't go Vale, bien Bien, bien, bien No puedo caer Estamos peleándonos en saltos, tío Es como... Lo que es iría muy a machete Y por aquí Creo que soy más lección, eh El camino bueno es el otro El camino bueno es el otro, tío El camino bueno es el otro Vale Si, parece ya el miedo del todo A las curvas, tío Porque el monstruo tiene tantísimo Bache, tantísimo cambio Arrastrante, pues me da Me da algo que he respetido todavía Pong Pong Dios, como más curvas el cabrón ahora, eh Impresionante Entre sus presiones en los neumáticos, pues Acuétate La cosita igual a darme, ¿no? La cosita haré muy intensita La fundición al lado Justito al lado, eh Me encanta la dirección de este mapa, eh Voy en quinta, eh Voy a tope Cuidado Yo creo que la ticón se ha pegado ahí, ¿no? Más raro Cuidado Me da igual a la estación de tren ¿Esto que la estación de tren? Me da igual a la estación de tren, tío Que touchada Me recuerda mucho a Empire City Y el Need for Speed 4 Y el Need for Speed 3 Aquí morí yo en el primer directo De acuerdo Madre mía, que salvada, tío Bueno No tengo más el muro Pero creo que los daños no cuentan Después de pasar la meta Por lo menos yo no he contado Le sigue faltando chicha Conto mi dolor, ¿eh? Monte Carlo No, no cuentan los daños Mira, después de pasar la meta No cuentan los daños Pues es un alivio en realidad, ¿eh? Pues tío, Monte Carlo Que es un circuito técnico de curvas Con este coche me los follo en principio Vámonos Venga, Riquete Pues vamos a pasarte, tío 3, 2, 1 ¡Vamos! Aquí tú veas que yo he dado tres semanas Dos semanas tú de aquí Se hacen las aseos Se me destruye aquí ¡Está en medio! Que atorbe, que atorbe, ¿eh? ¡Buah! Que maté con Lizson aquí La felicidad absoluta ¡Bueno, vamos a cruzar el cabrón! Yo estuve en esta curva además en concreto Aquí estuve yo Está la cosa un poquito igualada ¿Son? ¿Cuántas vueltas son? Son más vueltas, vale Son más vueltas, vale Yo creo que si tratase bien por una puta vez La carrera puedo ganar La carrera puedo ganar Esa es tu primera carrera Estás en segundo lugar Es la última carrera Se acabó eso ya Ya primero Vale Sí, sí, sí Visto esto bonito, ¿eh? En curvas las ruedas son lo que Las ruedas son de suspensión Ya tengo En suspensión de competición Pues imagínate El nivel He perdido poco tiempo Buenas, Percho Cuento bien a Kian Kiusi Cuenta todos los que se incorpora Es tío Que me pienso en mí Un poquito Porque esta carrera Lo requiere Míralo, míralo, míralo Míralo, cobro Suave ahí Suave Cierra, cierra el paso Cierra el paso Ahí Te mato casi un poco Así es circunstancial Así es circunstancial Ahí está Es que como todo suena tan poco Lo llevo al corte Y no me entero Es que pasa eso Si suena tan poco el coche Es tan silencioso Que no me entero Cuando va el coche a la corte Y cuando no Ya por suerte creo que Ya hemos ganado ¿Dónde está la meta? Ahí está Ya hemos ganado Uf Bueno, a una carrera La hemos ganado por la mano Iba siendo gran Te gana Dailan Con dos puntos de diferencia Puta mierda Vale Ah no, falta una carrera más Falta una carrera más Falta una carrera más Vale Si hacemos que Dailan se mate El campeonato lo ganamos ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis tíos? Sangre Claramente Sangre Son campeonatos No, Nick Son campeonatos Que van pasando Cada campeonato Marca una época distinta En el juego ¿Cómo? Hola, texturas Ahora Que susto yo Tenme delante de Aina Revientalo Voy Al torno y rey No, eso no me vale Si es poquita Eso sí es muy suave Eso sí es muy suave Ahora sí Qué cabrón Utilizando chetos Tío Vale, ahora tengo que remontar yo Joder con la mierda de las marchas Tío, es que no escucho el motor Voy al corte y no me entero Vamos a Dailan, tío Que te matas Hijo de puta Y me voy a poder a ir ¿Eh? Au Voy Agarra limpio y lo paso Me voy a matar, hombre Miren, es el atajo de la mina Bullshit Es el atajo de la mina Y yo un puesto Aunque sea para ganar ¿No? Por vergüenza Por vergüenza Un puestecito Aunque sea Niño Y ya Este al color Cuero feo Este feo O raro ¡Vamos! 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 Vamos ahí Vamos ahí Bendita suspensión Bendita suspensión Bendita suspensión Vale Le saco dos puestos Le saco dos puestos Buof, que remontadita ese final Ese final ha sido precioso Ese final ha sido muy bonito Yo voy a ganar la mierda Gato No, no, no Buenas, Matthew A ver ¿Cómo os quedamos? ¡Empatado! 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 Y falta una carrama Esta hay que ganarla Esta hay que ganarla En Swarovski Hostia La especialidad de Dailan Encima el circuito Esforito de Dailan Tío Buof 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 Está el campeonato Que saltan chispas No tenía que haber frenado Da igual Me he divertido matada a veces En esta no voy a frenar En esta no voy a frenar En esta no voy a ganar Además este circuito Como es revirado Puede que mi Porsche Tenga ganas de ganar Y nos ponen delante La muy cabrón Tío A ver Voy a poder a fondo Qué maravilla Vale Este es Shrash Roy Inverso Shrash Roy Aquí se puede atacar Sin miedo ¿No? Pues sin miedo Taja Lo bueno es que está pesado Es que con Chihuahua Tengo bien la inercia Algo bueno tiene que ser pesado tanto Hay Pon Pon otra vez El pueblo De este ritmo A este ritmo bien Si nos matamos Si Esta curva El siguiente La siguiente va para atajar ¿No? Pero esta no la vamos a atajar No me la quiero jugar Bueno si un poquito La cosa es que la salida Tiene que ser La salida seguramente será La salida será En una esquina Que es la putada Se ha escrito a alguien ¿No? DJ, DJ, DJ Muchas gracias por descubrirte Tío Sería un poquito tenso Pero muchas gracias por descubrirte Trámese ya conmigo Pues divinamente Un trimestre conmigo Muchas gracias Tío Ya te me ha tomado el atajo Divinamente A ver Hablamos hecho Otras puertas de la pista Más o menos No quedará mucho No Esta es la zona De la serrería La serradera Voy a punto de llegar Ahí lo tenemos Efectivamente Como me gustan los cambios Completamente de escenario Me flipa eso Que la misma ruta El mismo mapa Tiene un montón de cambios De escenario Un pueblo Un bosque Una serrería Mola un montón Tío Me encanta Cuidado Y ahora he vuelto Todas las albosques Voy a pasar ahora No ha sido grave Ya estamos aquí Ya estamos llegando Ya estamos llegando Estamos llegando Bellos Lo que damos Lo que damos Lo que damos Uy, cuidado con ese cambio Arrasante ahí Vale Con amore Con amore Con amore Con amore Basta echemos aquí A ver igual Pues hemos ganado El campeonato La tontería Pues ganadísimo Tío Y de la Chupa un poquito De pijote De la Chupa un poquito De pijote Por un punto Hemos ganado Por un puntito Tío He hecho peor tiempo Con diferencia Pero me da igual Mientras ganes Me vale Fantasioso Pasamos a la era moderna Tío Vamos ya con los 964 993 Y los 996 Tío Bof Que guapo Felicidades A ver que me aguarda En la era moderna Moderna 928 Era un DLC Trofeo 935 Ostias Que tochada Inesperada ¿No? Cinco vueltas A circuito De Mónaco Creo que es No he sido Un poco libre Interpretación libre Del circuito de Mónaco Y me llevo El Moby Dick ¿Los vamos ya o qué? ¿Los damos, no? Vale Qué guapo, tío Sí, sí Dale duro Dale duro Bof Vámonos Bof Va a ser jodida Creo, eh Son cinco vueltas En larga Tres, dos, uno ¡Vamos! Hola No tengo kit aerodinámico Nadie sin aire Todo hermoso agarre esto Nunca ves todo lo hecho que son Muerte, muerte Vamos allá No vale Cuidado Yo, yo, yo Adelantame pero no me revienten Cuatro marchas tiene solamente, eh Fuertote, eh Buah, qué guapo está esto, tío Qué guapo, qué Cuando parece que no va a agarrar Agarra Y mola mil Muy palo, ya Vámonos De momento, primeros Hasta tienen que no frenar Más levantar que frenar desde luego Ahí tiene razón Ah, no Ah, no Es que va Yo no hay más marchas Vale, son todas marchas Va al coche lo que da Hostia, 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 hostia No pasó nada No pasó nada Pa' lo que podría haber pasado No pasó nada No, no, no No, no Joder Salva Tacticuísima Impresionante la salvada esa Todavía no me la creo Mañana me levanto Y todavía me la sigo sin creer Vamos Lo que está menos jodido es el motor Así que todavía esperanza Yo he sido tremenda Es que he reducido muy pronto Y he blocado ruedas, tío Al reducir ¿Lo ves? Así como hay que darle Así que Viene Y vamos aquí al A la capullón del Dilan Espera, va a ver Está muy fuerte el Dilan Tercera 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 Estás en segundo lugar Estás cuatro segundos detrás Ah Hay que cruzar el coche Para meterlo en la curva Pero es más descaradísimo Ah El salto ese me ha venido regular Me ha venido regulinchi Y yo Mata te o algo, ¿no, Dilan? Estrella te o algo, ¿y yo? Pero un poquito de color A mi vida Dame un poquito de color Así es que Tiene el coche en la curva Como están más descaradas Y la que pasa No lo he venido Tiene el coche en el coche Tiene la curva No te asgo No lo he venido Porque estoy en una curva ¡Juega de un lado! ¡Vuelta el mago más! ¡Ah! ¡Oh, el motor no está a tocar ellos ya, eh! ¡El motor sufre, sufre el motor! ¡Ah! ¡Maldira muy fuerte, eh! ¡Ah! ¡Ya sí que no! ¿Se puede reiniciar? ¿Puedo reiniciar? ¡Pues de broma! No me dejan reiniciar, tío. Aquí tiras con lo que Con lo que tenemos aquí No me dejes reiniciar, no me dejes reiniciar, tío Hostia, pensaba que la meta estaba Antes, el casino de... Ahí estaba yo, justo delante ¿Me dejaron repetir ahora? Pero... Digo, yo que tendré más intentos en un futuro, ¿no? Pues ya lo he perdido para siempre Yo que tendré más intentos, ¿no? No me dejaré intentar, no me dejaré intentar Bueno, aquí por menos este menú no me deja No sé si luego me dejará Yo la perdí ¿Le hago un Alt-F4? Es que lo que no quiere parecer es el campeonato 9-4-4, ¿eh? Que esa cosa trabajito Venga, Alt-F4 Alt-F4, bueno Hostia, espérate que es que... Vale, Alt-F4 táctico, a ver si me deja Vamos a intentar otra vez Así en el Seafile Pues es una cosa que puede pasar, ¿eh? Evolución Era moderna Mmm... ¿No me deja o qué? Pues para mí que no me ha dejado, ¿eh? Para mí que no me ha dejado, tío No Creo que no tengo la opción, ¿eh? Pues ha estado, tío Tiramos para adelante Tiramos para adelante La puta es que no sé No sé si lo del reiniciar es que está roto O... Estará roto o algo, tío O no estará bien implementado con el menú O yo que sé, tío Pero no me ha dejado repetir Trofeo clase 3 La primera aparición del Carrera 4 Coupé No sé por qué no va Ni idea Me mola mucho el hecho de que tener tres en las que dos carreras Alpes y Auvergne Que son circuitos nuevos los dos ¿Qué me puedo comprar, tío? 160.000 pavis Ya vamos bien equipados Vamos bien equipados, tío Vamos bien equipados A ver No, aquí no hay nada Claro, porque estos son mis coches Aquí hay coño de nuevo No hay nada usado guapo, ¿no? Interesante Tenemos turbos Bastante jodidos de lo suyo No, hay que buscar un coche nuevo El Carrera 4 Claro, me lo puedo comprar Clase de la Carrera Prueba Comprar Me lo puedo comprar, claro Pero... Soltando la guita Hombre, esto está ya más guapo, ¿eh? Esto está ya más guapetón A mí este coche me mola en azulito claro Fíjate lo que te digo Me mola Ah, ahí me mola a mí Y en el interior En azul también Muy pitufo de su parte Pero... Hacemos como siempre Decidme color de carcería Y color de tapicería A ver qué convención me sacáis Así simpática A mí está poco así en realidad, ¿eh? ¿Eso es hora de los hacks? Nah No hace falta También me gustó mucho este coche en rojo O sea, el 944 Carrera 4 Tracción total Importante Tracción total Hombre Si tiene la parte de fuera En rojo El interior En... Ah, no, sí Ese truco No descarto hacerlo, ¿eh? No descarto hacerlo No descarto hacerlo No cajáis con lo que Canjearme color Canjear color de carrocería Bueno, elegir color Para la carrocería Y buen gusto para el interior Mira, de la cantidad Que el amarillo La carrocería Vale Amarillo Amarillo hemos dicho ¿Y el interior cómo? ¿Qué color? Negro Vale Pues todo así tal cual Me parece bien Estoy conforme Estoy conforme ¿Cuánto cuesta? 116.000 No me quedo Te voy a comprar Pero no me queda otra Porque más opciones No hay, ¿no? El 944 Es dos cables Paso Pero tengo ya El 944 No me pasa Coño, que no me lo compro Al final Espérate, voy Llero es muy barato Hombre, para mí quisiera Este coche Que no fuese Llero Vibre, ¿eh? Para mí no quisiera Comprar Ea Again In the Ruinas Hop, hop Deberíamos mejorarle cositas Vamos a lo fácil Neumático liso No son caros Para lo que ofrece No son caros Y a poner Compresor Hostias Y yo Un compresor, tío La mejor son de La contundentemente Más caras, ¿eh? 15.000 Pavot 16.000 Ni for speed porche Ni for speed porche Para mí ni for speed porche Si fuese el 4 ya Venga, escape gordo Va a ir tirando 12.000 pavis Hostias Escape 12.000 pavos Cuidado, ¿eh? Cuidado Encima puede Hostia Va, escúchame Vamos a pillar Los neumáticos lisos Y vamos a seguir tirando con eso Ya está Vamos al circuito Revirados Ya está Eso Sus slicks Y a correr Sus alba slicks Se enganchan Y estamos ready A verlo 25.000 para entrada Ahora Ahora sí Estamos en la ruina Circuito Que por cierto No me sé Uf, la caja de cambio Checo se levanta el aerón Qué guapo El neumático se agarra bastante bien Da gusto Así Facilito Es super estable El teatro El neumático liso De locura Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a seguir recto A ver A ver qué pasa ¿Dónde me lleva esto? Ah Me lleva con un muro ¿Ya qué más? ¡Mama! Momento Hot Wheels Chaval Qué bonito eso Qué precioso Vamos por la muralla De un castillo o algo Al lado Qué guapo Tío Qué mapa más bonito Estoy hart de decirlo Es como ruteado De Need for the Steel 4 Pero como muy a lo bestia Mola Muy bonito Es como la esquina Bueno Prefiero que me soque a la esquina Directamente Anda No me ha salido Cuidado Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento Qué polvo Bonito Colega Ha sido precioso Este coche Le sobra peso Y le falta fuelle Y tiene delito Decir eso En 9211 Y es verdad Que con la atracción Total Pues Subvira Es muy cómodo De llevar Pero subvira un poquito Separamos ya La boca Vale 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 Las ruinas Qué bonitas A mí Es muy tocho Este mapa Me como la ruina Me como la ruina Casi Pero no No Hijo ¿Cómo va el Dailan? No lo pilla nadie hay por su venta de la historia del 2011 me suelo a revirar los alcanzo, fíjate me suelo a revirar los pillos ah, mierda ¿se mató? un podio, oye, pues hemos conseguido un podio esto pinta a peor en realidad esto pinta a peor esto pinta a peor, tío esto pinta a peor esto pinta a peor en realidad esto es muy pavo ahora lo podemos hacer con eso, eh vámonos vale, hay que hacerle cosas a la coche perdón, hay que operar hay que operar, hay que operar el coche, hay que arreglarlo eso está claro vale y ahora piezas ¿qué le hacemos al 911 carrera, tío? a un carrera 4 compresor le ponemos un puto compresor de nivel 4 un supercharger al 911 y a tomar por culo el planeta man y male a 4 patas insuflao 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 es primero que cambiar piezas antes que reparar ahorras ah, bueno, es verdad dieta ¿se le puede hacer dieta al coche? entiendo que sí pero ¿dónde? por cierto esto es todo también importante ligera esta esta estreja también ah, bueno creo que aquí realmente no hay que ajustarlas ah, buena rígida ahora a ver cómo se porta ¿cola de ballena? ¿cola de ballena? cuando me sube la pasta la probamos esto también sabe ya casita 3.000 pavos eso qué eso qué 3.000 pavos caja de cambios corta sí vendrá bien vendrá bien vendrá bien no, no, no pero todavía hay que reponerse para tema de golpes y daños tío hay que tener siempre un poquito de hay que tener siempre un poquito de margen le vamos a poner el nivel 2 pero con la otra mejoras a ver cuál se porta ahora del del tirón eh, dar nomás tío, o sea ni que streameaba por mucha fuerza por esa raid y bienvenidos a todos tíos por cierto importantísimo estamos jugando en la noche de viernes de juegos retro estoy aquí mega potenciando chetando este precioso Porsche 964 carrera 4 12 964 carrera 4 y diré que ya ¿no? esperamos que no es último esperamos que no tío, esperamos que no 5 marchas cortas vendrán bien pues y más cosas reparto frenada más para atrás que para adelante nada más tomado menos me ha bajado todo al cual venga va vamos a ver tíos dame suerte si el circuito es los Alpes este circuito creo que es no, ya sé cuál es el circuito es mi favorito de este juego mi favorito o sea quiero que tengáis en cuenta quiero que observéis cómo cambia el escenario y el clima durante todo el circuito una locura brutal vais a verlo ah es verdad con la pieza de fibra se baja se baja el peso pues mira me acaba de decir Christian me acaba de decir Christian no había caído yo tío vámonos enemigo 4x4 ya ves brutal fijarse el cambio de clima y de escenario brutal este mapa 3, 2, 1 go ¿te puedo trazar o sí? a la falta esta gente va con los chochos con los chochos bastante cheros también ¿te han puesto las piezas o qué? no hemos puesto las piezas me parece hemos puesto las piezas no la hemos comprado pero la hemos puesto creo que no hemos puesto las piezas ni idea no sé qué ha pasado pero bien no lo hemos puesto no lo hemos puesto con la siguiente carrera ya está perdemos con lo que tenemos aquí ya está yo se salía de normal qué cabrón madre mía comenzamos a subir ya el paso de montaña atentos a esto coño inútil torpe ojito a cómo estábamos antes y cómo estamos ahora estamos ya en la cima de la montaña parece aquí la ya se caga aquí la ya va bastante más floja le entra el miedo y levanta es verdad no me acuerdo de eso yo voy en un carrera 4 con neumáticos lisos lo cual es malo ahora que lo pienso agarro menos menos 5 hostia no me acuerdo de la montaña no me acuerdo de la montaña escucho cómo lo cruzan escucho cómo lo cruzan para mantenerlo en pista qué guapo es esto ¡Mira allí! ¡Mira cómo cruza! ¡Listo en la nieve! ¡Mudo miedo! ¡Se mató! ¡Pero ya comenzamos a bajar! Ya salimos de la cima, del pico de la montaña ¡Mira desde dentro que chulo se ve! ¡Puedes ponerlo limpia ya como detalle final! ¿Se puede atajar aquí? No, no lo recomendarle, volcabas, es verdad ¿Se ha matado alguien ahí? Un 944 Y ya otra vez empezamos a ganar un poquito de grip ya por suerte ¡Vámonos! Ya agarramos otra vez, ya agarramos otra vez ¡Sin miedo! ¡Me toques! ¡Me reviento pavo! ¡Me reviento! ¡Corre más que yo! ¡Histias! Subviraje fuerte Ya queda poco para llegar Y nos plantamos en un tercer puesto igual que antes Pues hemos podido mantener la posición Algo es, pero estamos lejos de ganar todavía Y más si, un poco mejor si no lo al mundo Soy imbécil ¡Imbécil! Ahí está la mina Pues tíos Este mapa, como digo, me encanta Casi vuelco, pero no Fijaros como hemos pasado de un prado Tranquilo y apacible A aparecer a un pico de mide infernal ¡Molame! Y ahora Daila Me saca cuatro puntitos Vale, sí Pero donde estoy va tercero, ¿no? Voy a estar en las dos carreras Vámonos Vámonos, vámonos Ahora sí Vamos a montar Ah claro, ya acabó el campeonato, lógicamente Y algo de parte hemos ganado, ¿eh? No ha sido F ni muchísimo menos, ¿eh? No ha ido mal No obstante Ahora voy a montar las piezas que he comprado ¡Ojito! ¡Ah no! Pues estaba instalado, ¿eh? Estaba instalado, colega No, no está instalado, ¿qué coño? No está instalado, no está instalado Digo, y yo, no puede ser Es que no he notado diferencia ninguna como iba antes Ahora lo estamos instalando En fin En algún momento iba a pasar Y simplemente ha pasado Ahora está el coche ya potenciado a tope Vale ¿Qué se me ofrece? Y yo, son las dos menos veinte de una tontería, ¿eh? Mmm Brrrrr ¿Qué eventos hay disponibles, tío? Para... Sí, sí, todavía con los neumáticos Liso, eso lo puse antes Que hay aquí Desafío Boxster ¿Cómo no están haciendo su 11? Desafío Turbo 2.0 El Boxster es un verdadero goce de llevar este coche Pero todavía estamos en el año 79, ¿no? ¿Taller? Todavía el Boxster no existía, ¿no? El Boxster llega en el 97, si me equivoco, efectivamente Estamos en el año 89 Sí, es un poquito follón Vamos a repetir el campeonato del 911 carrera 4 Porque ahora vemos que estamos ya aptos para competir Ahora sí El de clase 3, eso era ¿Cuánto costaré para el 911? 3.000 pavos, va, como estos Vale Pues otro intento más Y ya con eso ya cortamos el directo Que son ya casi las dos Pues estoy con el cachondeo Convengámonos A ver cómo salimos ahora Caja de cambios corta, ya se nota Ya se nota que el cambio más cortita, ¿eh? De locos De locos Bastuta de locos, ¿eh? Por lo tanto Cierto, ¿sí? Sí Ojalá, pues hará este mensaje 當然 de locos Ahí No importa, no importa, no importa A por tira Es un puto sueño como va esto ahora Vaya aparato Joder Va a subir raíles ¿Qué aterrizaje más suave hay? Muy de locos como va Muy de locos Muy de locos Joder Qué maravilla, digo, así sí Así sí avanzo yo en la era moderna Hombre, se avanzó Avanzó que te cagas, vamos Un poquito de hirope también se está bien de vez en cuando, ¿eh? Un poquito tranquilo, hostia Sí, bien va, tío Qué suave va con el compresor, con la suspensión de competición Sí, el claxon tiene, eh, pijito Qué bonito el claxon Voy en quinta y en ventero Voy haciendo consumo Ahí entra muy fuerte la curva, pero vamos a agarrar bien Ahí entra un poquito Oye, eh, recomendadísimo, eh Recomendadísimo el carrera 4 Metro 8 me ha gustado mucho, tío Fue el primer 9-11 con tracción total Partiendo de la base del 9-59 Es decir, el 9-59 fue el experimento de tracción total que salió bien en Porsche Y se empezó a aplicar en el carrera, en el carrera 4, el tipo 9-64 Ni siquiera tuvo día de tracción, tenía todavía tracción total Este fue el primero Y va como un puto sueño, vaya Mira, el 9-59, el 9-11 GT2 y el 9-28 GTS Eran DLCs gratuitos de este juego Yo los tengo, pero no traeré modo evolución Lamentablemente Salimos Eso es Eh, lo voy a utilizar en el modo arcade Tranquilamente, pero eran DLCs DLCs que con registrarte la página DEA se descargaban Con este pack vienen ya los coches de DLC 9-28 GTS 9-59 Y 9-11 GT2 Y creo que el GT3 también El 9-11, 9-96 G3 creo que también Venga, vamos con la siguiente Oye Seguimos con los lisos O vamos a poner neumáticos normales Vamos a poner los neumáticos Eh, los de All Season Taller Recomendadísima poner el Supercharger en un carrera Hombre Yo soy más fan del turbo para un Porsche Pero aquí ya funciona sorprendentemente bien Y si el juego dice poner el Supercharger Puedo la cosera A ver Eh Ajustar el coche Los neumáticos Vamos a poner los neumáticos en los estándar Agarran menos Pero son más multiusos De serie Ya está Así No nos complicamos Y nos vamos AI DLCs gratis Completamente Solamente con registrarte en la página DEA Ya puedes hacer los DLCs Eso lo hacían a este En el Infraspeed En el Infraspeed 4 también lo hacían Vamos a ver Qué punto Segundo sin querer Tiradmía, tiradmía Ya no os preocupéis A ver los neumáticos Qué diferencia hay A ver la diferencia Ha perdido bastante en los neumáticos Se matan Se matan La mínima lleváis cabrones Como vosotros Venga nos recuperamos Lo único que viene salido ahora Un poquito de agua aquí No pasa nada Al llegar al pico de nieve Se matará Daila Un poquito de gancho Y funcionando Ha perdido bastante vigor Con neumáticos de calle Si lo hice con los neumáticos de VIX No sé si me merecerá la pena Un poquito de agua aquí Ha quedado morroza Vale, estamos oficialmente en la nieve Mira, mira Ya está levantando Daila Porque Su coche no agarra Nos vemos Le he puesto la luz de emergencia Para decirle que Tiene que ir despacito Que esta zona es Muy repeladita Que tened cuidadito Que no se me confía Daila Muy bien No ponen a que me entro Como está dando frío Vale Ahora que me alcance En la bajada Porque estamos saliendo ya De la zona nevada Y ya estamos La quinta se queda cortita Tal cual la queríamos Vaya Venga Ahora me metes por aquí A ver si no me cae agua demasiado Me metes ahora por aquí yo O sea que la cartera es más guapa Como serpentea De momento Bien parece ¿No? Un vaca con peralte enorme Y nos incorporamos De la pierna principal Ahí está Joder Era un cruce prácticamente Pues tíos Facilito Facilito Tío Facilito Facilito La noche y el día Colegas La noche y el día ¿Cómo gana el coche Cuando me pones cuatro pregos? Sobraísimo Que más de su grado 230.000 pavos a la Uchaca Madre mía Si no me regalan el Moby Pick No hay problema Me lo compro yo Qué alegría Qué alegría Bueno ya está Trofeo PC2 En la Autobahn En Monte Carlo Y en Schwarzwald Entonces vamos a dejarlo aquí ya Yo creo que ya hemos avanzado Bastante ya por hoy Bien No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video